Bueno, si voy a empezar por sentadilla, me interesa mucho haber calentado bien tanto la espalda como la movilidad de la cadera y de los tobillos, de la dorsiflexión. Movimientos que me fueron muy bien en su momento para mejorar incluso, yo diría que para curar incluso las dos hernias o tres, ya no me acuerdo, que tengo en el lumbar, están basados en los movimientos de McKenzie. Así que os enseño el básico y el que me funciona a mí, se me ve bien, que es intentando relajar el tren inferior, subir arriba y bajar. He comido potaje de judías y se me está subiendo esto, que es asco, pero bueno, por si te lo notáis. Y así haría, no sé, 5, 6 o 7 series antes de empezar a dar movilidad al tren inferior. Voy a aprovechar para contestar la pregunta del calzado, porque como veis he vuelto a las Power Perfect y a ver cómo lo explico. Siempre que me sucede algo que tiene que ver con mi salud, ya sea un dolor de cuello, una gripe, un constipado, o que me duela una rodilla, me duela una muñeca, lo que sea, intento descubrir por qué me pasa eso. En primer lugar, en lugar de ir simplemente a curarlo o a tratarlo y pasar por encima de esa patología o de esa lesión de una forma inconsciente. Me empezó a doler la rodilla derecha un día estaba trabajando, era principio de semana, era un lunes y le estaba enseñando a un cliente cómo se hacía una sentadilla con salto, sin barra ni nada. Pero hacía un frío del copón y en lugar, no sé, de explicárselo lentamente o intentar que lo hiciera él bajo mis pautas o como fuera, pues hice una sentadilla con salto. Hice tres seguidas y en la tercera noté un pinchazo fuerte en la parte del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Enseguida noté que algo no había ido bien y aunque ya llevaba un tiempo teniendo pequeñas molestias o sobre todo notaba a la hora de hacer cargadas como varias veces me acababa doliendo la rodilla derecha, pues no le había hecho demasiado caso. Y ese día, pues sí que el dolor ya fue un poquito más intenso y tuve que parar de hacer sentadilla una semana y cuando ya no notaba dolor, quise volver a intentar la sentadilla y me seguía doliendo. Me puse a analizar, gracias también a los vídeos del canal de YouTube, en qué momentos de los últimos tiempos había tenido menos problemas de rodilla. Y fue cuando, fue justo antes de cambiar a Romáleos y fue cuando hacíamos sentadilla de primer ejercicio y cuando siempre utilizaba las vendas. Más adelante cambié a Romáleos, pasé la sentadilla a un segundo plano, la entrenábamos solo dos o tres veces a la semana y al final del entrenamiento. Eso hacía que muchas veces estabas haciendo snatch o clean and jerk y te alargabas y de repente decías, hostia, solo nos quedan 20 minutos para terminar el entreno, no nos da tiempo a hacer sentadilla. Y al colocarla al final del entrenamiento, con que ya llevaba las rodilleras de neopreno, pues no me las quitaba y seguía con las rodilleras de neopreno en lugar de con las vendas. También tengo que decir que no creo que sea por culpa del calzado. Si bien es cierto que he leído en muchos artrófilos profesionales, y se los he escuchado decir, que no les gustan las Romáleos porque les dan dolores de espalda, les provocan problemas en la espalda y en la rodilla. Eso, yo que soy un poquito maniático, yo por ejemplo, si voy al supermercado y tengo que comprar algo que viene envasado en una caja, no la compro si tiene un golpe la caja. O sea que, imaginaos, y siempre cojo cosas de la parte de atrás de la estantería. Son gilipolleces porque ya las han manoseado, todo lo que se puede manosear y ya se han meado las ratas encima, todo lo que se puede mear. Pero tengo esas manías o esos toques. Así que dejé las Romáleos en pleno dolor de rodilla, pasé a Power Perfect, me volví a poner la venda. También las vendas lo que tienen es que te cubren la parte del tendón rotuliano y es como esas correas para tendón rotuliano que te sujetan la rótula y alivian bastante el dolor. Pero la verdad es que me compré una, me la puse en el entreno y me la quité enseguida porque, claro, al tener un grosor aquí un poquito como de un dedo y yo me paso la barra muy cerca en el primer tirón, pues me iba dando, me cabreé y la tiré a los 10 minutos de haberla comprado en la farmacia. Pues eso, que las vendas seguramente sí que ayudan a que me duela menos la rodilla. Y volví a meter la sentadilla de primero. Y hice un ejercicio que hacía en su momento que me fue muy bien para ir descargando y reforzando lo que es el tendón rotuliano. Fui a ver a un traumatólogo y me hizo una ecografía y tenía en la rodilla derecha una tendinosis patelar, una tendinosis en el tendón rotuliano, que seguramente ya la tenía de hace muchísimo tiempo atrás. Yo recuerdo con 14 años ir a un traumatólogo cuando jugaba a fútbol porque me dolía muchísimo las dos rodillas y me dijo que tenía una condromalacia brutal en ambas y que para mí en ese momento se acabó ya lo de ir a correr por cuestas, lo de subir escaleras, etc. Y me dijo con mucho latino que más me valía tener una pierna musculada y fuerte que ayudara a cumplir con el trabajo que le fuera dando a la pierna. Entonces, cuando el traumatólogo ahora mismo me dijo que tenía una tendinosis, me ofreció tratamiento con EPI. Pero preferí explorar otras vías cambiando un poco la técnica. También quería ver si algo de lo que estaba haciendo técnicamente podía tener que ver con el dolor de rodilla y así fue. También vais a ver un par de cositas nuevas en la sentadilla. Y el dolor pues desde el primer día fue mejorando. Pero lo que os comentaba del ejercicio es un ejercicio, a lo mejor se lo habéis visto también, o hacer o hablar de él a Clarence. Que es colocar, hacer sentadilla sobre una tabla inclinada. He probado varias formas de hacerlo, cayendo sobre la rodilla mala o todo lo contrario, dejando caer el peso más sobre la pierna buena para así no saturar y no cargar demasiado la rodilla mala. Pero a mí como me ha ido mejor, como mejor he controlado el movimiento y de paso que también me da tranquilidad porque tengo la sensación de estar previniendo futuros problemas en la rodilla izquierda. Es haciéndolo con los dos pies juntos y repartiendo el peso igual en las dos rodillas. El ejercicio es muy sencillo y a mí en mi caso me bastan con unas 5 o 6 series de unas 12, 13, 14, 15 repeticiones antes de empezar a entrenar. De hecho un día, no hace mucho, hace como 10 días, teníamos mucho trabajo en el gimnasio y poco tiempo para entrenar y calentamos como siempre. Me puse a hacer la sentadilla y de repente noté que me dolía y digo, hostias, ¿por qué coño me duele la rodilla? Y me di cuenta de que me había saltado este ejercicio. Paré, me quité las vendas, empecé a hacer este ejercicio y pude terminar la sesión sin ningún problema. Os enseño. Bueno, ya lo veis, yo en mi caso como no soy un gran manita así y paso de hacerme una tabla para hacer este ejercicio, yo lo que hago es hacerlo encima de dos discos de 15, dos bumpers y luego poner uno un poquito más pesado encima. Se mueve un poco, esto no sería lo suyo, pero tampoco pasa nada. Y además así los fans del BOSU estarán contentos por el rollo de la inestabilidad. Bueno, entonces, lo que hago es, en esta inclinación, bajar con las rodillas hacia adelante y subir sin tirar la rodilla para atrás. O sea, lo que no serviría es hacer esto y sí con la rodilla hacia adelante. Es un ejercicio brutal. Yo es que incluso noto cómo se me va aliviando el dolor a medida que lo hago. Me cruje hasta, bueno, hasta el DNI. ¡Hostia! Arde el cuadríceps. No estoy acostumbrado a hacer más de tres o cuatro repeticiones, joder. Bueno, os he enseñado ya un ejercicio para el lumbar, este para la rodilla. Voy a estirar, joder. Y ahora un ejercicio para la famosísima dorsiflexión. Gracias a mi trabajo, prácticamente cada día corrijo sentadillas. Y increíblemente tengo que decir que los casos donde una persona no tiene una movilidad suficiente como para hacer una sentadilla bien hecha, es realmente bajo. A veces pienso que todos los que no tienen una buena movilidad de tobillo están cerca de mí en redes sociales porque es una pregunta que me hacen prácticamente a diario. Y en esos casos, ¡hostia! Mataría por poder transportar a esa persona delante de mí y averiguar si realmente es un problema de dorsiflexión o si es un problema de técnica de la sentadilla. Mucha gente me dice, es que cuando bajo a hacer la sentadilla, se me levantan los talones y me quedo de puntillas. Entonces intentas echarles una mano, les envias un mensaje o les envias un correo o algo. Y como no queda claro a veces, no queda más remedio que contratar una pequeña asesoría. Me envían un vídeo y entonces veo que el problema es absolutamente mecánico, que es un problema de técnica de sentadilla. Me va a encajar bien el culo donde toca, la posición de los pies, qué coño hacen las rodillas, cómo se tiene colocada la espalda, etc. También el calzado es importante, pero no tanto. En todo caso, mucha gente sí que me dice, es que tienes una dorsiflexión brutal, cómo la entrenas... No hago gran cosa en especial. Hago bastante rotación de tobillo antes de darle movilidad de forma específica. Y luego hago simplemente dos únicos ejercicios para mejorar la dorsiflexión. Así que vamos allá, que sé que le hace mucha curiosidad al personal. Bueno, primero las rotaciones. Es súper sencillo, me recuerda mucho a mi época en Taekwondo, que es... Bien, a ver si me voy a caer encima del pie. Y hacia el otro, hacia el otro lado. Esto no tiene misterio. Y la otra, yo lo que hago es, uso los mismos discos de 15 que he usado para dar movilidad a la rodilla. Y lo uso para colocar el pie así, no sé si se ve, sí. Uso el rack para empujarme hacia abajo e intento llevar la rodilla hacia el disco. Intento relajar tibial anterior, gemelo, etc. Y intento notar también cómo voy ganando esos milímetros de movilidad. También podéis empujar con la mano así, si no os da el rack. Y lo haría un par de veces por pierna. Después el otro, pues es el famoso de coger un disco e ir cayendo hacia un lado y hacia otro. A mí me gusta que pese de 25 y porque no los hay de 100. Lo voy a hacer aquí, hombre. Así lo veréis mucho mejor. Y desde aquí, voy cayendo a un lado y voy cayendo al otro. Voy cambiando de pierna y tampoco os creéis que me paso aquí dos horas dando movilidad al tubillo. Y es más que suficiente. Otro ejercicio que va de puta madre para mejorar la dosis flexión son las sentadillas con pausa. Pero con una buena pausa y con una buena sentadilla pesada. Yo si hace mucha rasca y tengo que entrenar por la mañana, hostias, noto si he calentado o no bien o si he dado la movilidad que toca cuando en un día de sentadilla con pausa y estoy esperando ahí abajo, me noto los tobillos que van a reventar. Ahí sí que noto si lo he trabajado bien antes o no. Y con que hoy vamos a hacer un poco de sentadilla frontal con pausa, vais a ver bien cómo la dosis flexión sale a relucir en todo su esplendor. Así que espero que estos tres ejercicios os ayuden y pasamos ya al entrenamiento en sí. Venga.